Ante la mirada de Dios y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación. Las consecuencias que trajo aparejado el modelo neoliberal a nivel internacional, a nivel de Argentina puntualmente y de la región, de los países latinoamericanos, fue el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. Un retroceso en lo que es el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda, que es muy un deterioro en la industria, que es muy un deterioro en la economía, dado que ya las actividades no se basaban directamente en la producción, sino aspectos financieros. La clase obrera comenzó a desarrollar distintos tipos de actividades, a través del autoempleo, a través del cuentapropismo. En el 2001, la fuerte crisis que vivió la Argentina hizo que estas experiencias se tomaran como una herramienta de lucha y de reivindicación del trabajo por parte de la clase obrera para defender su fuente de trabajo. Las empresas recuperadas, a contrario de lo que se decía en el 2004 o 2005, que iban a ser procesos que iban a durar poco tiempo y que se iban a caer y que eran algo coyuntural de una crisis, han demostrado todo lo contrario. La legitimidad está dada básicamente porque son ellos mismos, en muchos casos, los dueños de los medios de producción y son ellos mismos quienes deciden de manera democrática en asamblea, cómo se van a repartir los frutos del trabajo, los excedentes. El sistema cooperativo no permite que quienes estén dirigiendo la entidad no sean asociados. El sistema cooperativo dentro del cooperativismo de trabajo, que es la forma jurídica que han adoptado. Que esa conformación de la cooperativa de trabajo permite esa continuidad de la explotación del trabajo y también va a implicar que entre el grupo de trabajadores tengan que rever las formas de organización interna del trabajo. Decidir desde cómo hacer una estrategia de ventas hasta cómo nos organizamos internamente con cuestiones básicas como la seguridad social. Son todas actividades y conocimientos que empiezan a adquirir los trabajadores, mientras tanto están los procesos legales, que no tenemos que dejar de tener en cuenta. Muchas veces la cooperativa de trabajo está funcionando y sin embargo los procesos legales son muy lentos de resolución, que puntualmente tienen que ver con las deudas que tienen los patrones para con los trabajadores y quién se queda finalmente con las máquinas, quién se queda con el lugar de trabajo, etc. Lo que rodea a nuestra cooperativa desde el mismísimo momento de su fundación es el litigio por el inmueble. Cuestión que tiene que ver con que la cooperativa históricamente también plantea la solución a partir de un proyecto de ley de expropiación en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Nacional, mejor dicho, porque de esa manera el Estado Nacional podría compensar el dinero que tiene a su favor por las hipotecas con el valor actual del edificio y acceder a la titularidad del edificio. ¿Y por qué en el Congreso Nacional? Bueno, porque las deudas eran con el Estado Nacional, con un banco nacional y porque en la Ciudad de Buenos Aires hay un proceso absolutamente hostil para el cooperativismo de trabajo, para las empresas recuperadas, para el trabajador autogestionado. El Estado tuvo mucho que ver con algunas políticas y programas sociales. Hay canales en los cuales estas empresas le venden su producción y sus servicios al Estado. No es la intención de estas experiencias, en forma sostenida, depender, pero inicialmente eso es de gran ayuda, hasta que las experiencias puedan, digamos, de cierta manera, equilibrar un poco su situación interna. El producto de este litigio entre empresas por la titularidad de dominio del inmueble, a nosotros nos dictaminan la sentencia de desalojo que está firme, que no tiene posibilidades de ser recurrida por la cooperativa y que tiene una fecha perentoria que es el 10 de septiembre. Así que para nosotros es muy importante resolver esta situación ligada a las deudas con el Estado Nacional, entendemos que en el marco del Congreso Nacional, porque estamos a días de que ese plazo se cumpla y muy probablemente a partir de ese plazo tengamos problemas que concretamente tienen que ser con que la justicia va a intentar por todos los medios que dejemos las instalaciones donde trabajamos todos los días, cosa que es una locura porque la empresa funciona, porque somos 130, porque tenemos compromisos asumidos como empresa cooperativa. Yo creo que mucho en esto han tenido que ver las organizaciones obreras anarquistas, allá por principios del 1900, fines del 1800, y todo lo que ellos han ligado respecto a la autogestión y todo lo que, la construcción sindical que se ha hecho a posteriori. Entonces todo eso fue un caldo de cultivo para que hoy día podamos hablar de autogestión y podamos hablar de trabajadores como dueños de los medios de producción decidiendo sobre su futuro y decidiendo sobre sus excedentes. Bueno, ellos han logrado, en algunos casos con más éxito, en otros casos con menos éxito, demostrar que otra forma de producción es posible, que otras formas de relacionarse es posible. Queda ahora el desafío de que el Estado y de que el derecho acompañen esos procesos. La inmensa mayoría de las recuperadas en todo el país tienen una relación muy estrecha con la comunidad donde están insertas, han destinado espacios físicos, ya sean constituyendo bachilleratos populares, centros culturales, salitas de salud y atención al público. Así que en definitiva el proceso de trabajo autogestionado en cooperativa de trabajo ha revitalizado, entiendo yo, el cooperativismo, trayendo aquellos viejos principios que decían que era importantísima la relación con la comunidad y la intercooperación.